No te puedo confirmar ni desmentir. Nosotros tenemos una reunión, yo personalmente, con el presidente de Linares la semana que viene. Hemos pedido una reunión con la consejería de Deporte y con la delegación. Creo que también la de la delegación ya la tenemos y la consejería ha sido solicitada. Y no te puedo desmentir nada. Ahora mismo estamos, como sabéis, se va a licitar la redacción del proyecto y tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos todos, la remodelación o un nuevo estadio. Tenemos que derimirlos ya y la remodelación está asegurada, como lo sabéis. La remodelación para eso se pidió y se dio la subvención extraordinaria al Ayuntamiento de Linares y está asegurada. Pero tenemos que ver también esos condicionantes de los que hablo siempre, sobre todo urbanísticos y de necesidad de la propia ciudad, si se pueden conjugar con la redacción del proyecto. Siempre y cuando no se ponga en peligro el proyecto, podemos hablar de lo que queramos. Pero ahora mismo la remodelación está asegurada, la construcción de un nuevo linarejo es muy posible, pero tenemos que ver algunas cuestiones. Estamos estudiando todas las posibilidades, estamos estudiándolas todas. Nosotros queremos que el nuevo estadio de Linarejo o la remodelación del estadio de Linarejo sea una realidad ya y necesitamos redactar un proyecto. Es que, como os dije, cuando entramos en el Gobierno ni siquiera nos habíamos encontrado la redacción del proyecto. La tenemos que licitar nosotros, esa redacción del proyecto. Y tenemos que tener muy seguro que de los 170.000 euros que cuesta la redacción del proyecto no sea 170.000 euros que tiramos a la basura directamente, que tengamos muy claro todas las partes, qué es lo que queremos y que seamos capaces de llegar a un acuerdo y ponerlo en marcha. Remodelación sí está asegurada, pero estadio nuevo de Linarejo podemos hablar de nuevo estadio de Linarejo, pero siempre y cuando no nos condicione a que no sea una de las dos las posibilidades reales que se pongan en marcha. Dependemos de los fondos, de la Junta de Andalucía. Al final, el pulmón económico que tiene ese gran proyecto es de la subvención extraordinaria que se da a la Junta de Andalucía. Nosotros en recursos propios creo que solo ponemos dos millones de euros y con dos millones de euros no da para las dos situaciones. Entonces, tendremos que descartar una de las dos. Nosotros no hemos descartado todavía ninguna, pero tenemos que sentarnos todas las partes implicadas. Yo ya me senté con la afición, con las peñas. Me he sentado en varias ocasiones con el club. La semana que viene tengo otra reunión con el club y ya esperar también la reunión con la Junta de Andalucía, que nos va a abrir mucho los ojos y las posibilidades de o empezar ya con la remodelación o irnos hacia otro sitio. Sí, sí, llegan los dos. Ya sabéis que el estadio, la remodelación del nuevo estadio de Linarejo tiene unos condicionantes, que es la ubicación, el sitio, el espacio, tener un anexo, una instalación deportiva que hay que destruir al lado. Y bueno, tiene esos condicionantes, pero llega la subvención. En otro proyecto, si hubiese la posibilidad de tener otro proyecto de construcción, también llegarían los fondos. Con 11 millones de euros se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas actuaciones.